Esta es tu llamada a la aventura, hagamos un viaje juntos, imagina un lugar en el que no has estado, un camino que anhelas recorrer, un destino al que has soñado llegar, no sé el rumbo que debes tomar y no te diré que sigas mi camino, Dios sabe que me perdí y deambulé en mi viaje el doble de lo necesario, no te voy a dar todas las herramientas necesarias ni te daré el mapa, todo lo que pido es que te levantes y empieces. Cameron Haynes es una inspiración para muchas personas y si yo hago bien mi trabajo lo será para ti también, Cameron Haynes ha logrado muchísimas cosas, es uno de los mejores cazadores con arco y flecha del planeta pero también es una de las personas más en forma del planeta, es corredor de largas distancias, ultramaratones, carreras de más de 100, más de 200 e incluso 300 kilómetros y todas estas cosas las hace mientras tiene una vida normal con las responsabilidades de cualquier persona normal, tiene esposa, tiene hijos, tiene un empleo regular en una oficina en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, trabaja de lunes a viernes de 9 a 5 y en sus ratos libres hace todas estas cosas maravillosas y es por eso que Cameron es una inspiración porque con una vida normal ha logrado realizar cosas extraordinarias y su mensaje siempre es el mismo, si él ha podido tú también lo puedes hacer y cómo ha hecho él para lograr todas esas cosas cuando no ha contado con ventajas ni con buena suerte pues eso es lo que nos cuenta en su libro Endure que significa más o menos aguanta resiste y eso es lo que te voy a compartir en este episodio, en este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar los secretos de Cameron Haynes para que tú también conviertas tu vida en una cosa extraordinaria para que como él puedas vivir la vida de tus sueños, no se requiere talento, no se requiere suerte, no se requiere haber nacido con privilegios, no, si tú haces las cosas que nos sugiere hacer Cameron Haynes podrás alcanzar cualquier meta que te propongas y vivir la vida de tus sueños porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir, no, no, naciste para brillar y ser feliz y como esto de brillar y ser feliz no sólo es importante sino que también es urgente, empecemos. Bien, la aventura de Cameron Haynes empezó cuando descubrió su verdadera pasión. Matar mi primer alce después de 18 días seguidos de caza fue como una droga, ya nada era suficiente, el desafío de cazar en el bosque con arco conmovió mi alma, me sentí atraído por eso, mi vida tenía un propósito en la búsqueda y yo tenía un sueño, mi objetivo se convirtió en ser cazador con arco, había encontrado mi pasión y propósito, sólo tenía que encontrar la fuerza y la persistencia para perseguirlo. Todos tenemos algo que nos apasiona, todos tenemos un gran sueño, algún gran objetivo que nos gustaría alcanzar y que transformaría nuestra vida y lo que nos dice aquí Cameron Haynes es algo muy muy cierto, lo que nos falta es la fortaleza y la persistencia para perseguirlos y es que esa es la mayor clave del éxito, la persistencia durante el tiempo, esa es la clave en realidad de Cameron Haynes, él se volvió muy bueno en lo que hace gracias a la disciplina durante mucho tiempo, dedicó mucho tiempo a perfeccionar su arte y eso le hizo ser muy bueno, lo que ocurre es que la mayoría de nosotros dudamos, no encontramos esa fortaleza para lanzarnos, para disciplinarnos y perseguir nuestros sueños. Hoy en día tengo éxito en prácticamente todas las cacerías, en todos los estados, todos los años, así que espero tener 100% de éxito cuando el promedio es del 10%, dicho esto no me desperté una mañana siendo bueno en casa con arco, he trabajado durante más de 30 años para llegar a donde estoy hoy, no es talento, es empuje, no es pura habilidad, es resistencia, la caza es mi pasión y tener éxito en ella es lo que me impulsa cada día a ser mejor que el día anterior, así es como puedo tener una tasa de éxito del 100%. La caza con arco es una actividad muy difícil, como nos dice Cameron, solo el 10% de los cazadores son exitosos, es decir, por cada 10 salidas a cazar, solo en una logran tener éxito y en las 9 se vienen con las manos vacías, sin embargo Cameron, gracias a su disciplina, a su entrega, a su oficio, pues ha podido tener éxito el 100% de las salidas y lo que nos dice es que no es talento, no es pura habilidad, simplemente es disciplina, algo con lo que coincide David Goggins también, que dice que el talento no es requerido, por aquí hablamos de él si quieres echarle un vistazo, entonces tú si decides ser muy bueno en algo y entonces lo practicas durante mucho tiempo, todos los días o casi todos los días, tarde o temprano te vas a volver muy bueno en esa actividad, vas a empezar a sobresalir, vas a empezar a dejar a los demás atrás, sin embargo muchas personas no se dedican, no se entregan a algo y por el contrario encuentran excusas para no hacerlo, esto es lo que hace todo el mundo, todo el mundo tiene una excusa, todo el mundo tiene una razón para fallar, siempre puedes encontrar una razón para no ir tras un desafío, así que he aprendido a que nunca me importe cuál es la excusa, nunca es válida, esa es mi actitud y esa es mi ventaja, así es como he desarrollado resistencia, no hay días de descanso en mi programa y esa es la razón por la que sobresalgo, no es talento, no es suerte, no es conocimiento, es disciplina, resistencia, ética de trabajo, lo que aprendí rápidamente fue que cuanto más empujas, más personas dejas atrás, esta es una constante entre las personas que logran éxitos extraordinarios, ahora me estoy leyendo la biografía de Andrea Agassi y su papá hizo una cuenta, dijo que si su hijo peloteaba, si respondía a 2700, más o menos 2700 pelotas cada día, eso significaría que al año habría respondido un millón de pelotas y dijo, alguien que responde un millón de pelotas al año, se vuelve el mejor del mundo y efectivamente Andrea Agassi fue en su momento el mejor del mundo, disciplina, Michael Phelps, ¿qué hizo? durante cinco años estuvo entrenando todos los días, sin ningún día de descanso, ¿qué cuenta hizo él? pues dijo, la mayoría de personas entrenan seis días a la semana, mis competidores entrenan seis días a la semana y descansan uno, si yo no descanso los fines de semana, pues voy a tener al año 52 entrenamientos más y en cinco años 260 entrenamientos más que mis competidores, ahí les voy a sacar la ventaja, ¿qué hizo? ¿por qué decía por ejemplo Kobe Bryant? Kobe Bryant, a Kobe Bryant le preguntaban muchos padres, ¿cómo hago para que mi hijo sea jugador profesional? y él dijo, esto es fácil, esto es matemáticas, la mayoría de niños entrenan una o dos veces a la semana, entrenan más o menos tres horas a la semana, si tu hijo entrena todos los días, va a hacer como dijo Kobe Bryant, saltos cuánticos, va a avanzar mucho más rápido, va a destacar, esa es la clave del éxito, lo que pasa es que la mayoría encontramos una excusa, no es que hoy no puedo ir porque me duele la cabeza, hoy no puedo ir porque es que en el trabajo estoy muy estresado, es que hoy está lloviendo, es que hoy hace mucho calor, entonces la mayoría no encontramos esa disciplina para decir, voy a hacer esto todos los días y me voy a volver muy bueno, si tu propósito por ejemplo es volverte un escritor, pues Stephen King, el gran escritor dice, escribe al menos seis días a la semana y Stephen King dice que él es generoso, que no te exige siete, que con seis días a la semana es probable que llegues, entonces si tú te decides a escribir seis días a la semana, pase lo que pase, te vas a volver un gran escritor y muy seguramente podrás vivir de eso, lo más importante es empezar y persistir, muchas personas se acercan a mí diciéndome que no pueden empezar, la mayoría de ellos no pueden agarrar impulso, les digo que sólo necesitan salir por la puerta y preocuparse sólo de hoy, no te preocupes por el mañana, no te preocupes por la próxima semana, preocúpate por el día de hoy, gana el día, haz algo positivo, preocúpate por el mañana, mañana, para mí eso es lo que significa perdurar, para obtener una dirección positiva, para generar algo de impulso, lo que apenas puedes hacer el día uno, lo haces fácilmente el día 20, así es como funciona, tienes que empezar y luego tienes que perdurar, siempre he sido muy trabajador, pero eso es sólo el comienzo, no puedes simplemente tener una ética de trabajo, tienes que ganártelo, la disciplina y la excelencia no son algo que puedas lograr pensando, decidete hacer algo todos los días durante un año, ya sea correr una milla, leer un capítulo, escribir un párrafo, desayunar o beber un galón de agua, encuentra algo que te ayude a mejorar y hazlo todos los días durante un año, así es como construyes una ética de trabajo, esta es una de las claves del éxito, decidirte hacer algo, meditar, correr, leer, escribir, lo que sea que te ayude a mejorar como persona y hacerlo implacablemente durante un año, nada de excusas, nada de que hoy no puedo, es que hoy me levanté tarde, nada, simplemente lo vas a hacer durante un año, si tú haces eso durante un año, tu vida se va a transformar porque tú te vas a convertir en una persona mucho más disciplinada, la imagen que tienes tú de ti mismo cambiará, ahora te consideras como una persona súper disciplinada, capaz de cumplir con cualquier reto, esta es una de las grandes enseñanzas de Cameron, decide hacer algo, no tiene que ser algo extraordinario como nos dice antes, puedes simplemente decir voy a leer un capítulo, voy a escribir un párrafo, voy a salir a caminar 10-15 minutos, a partir de ese pequeño esfuerzo puedes ir construyendo y puedes luego esforzarte un poco más, pero lo importante es que lo vas a hacer y lo haces durante un año, después de un año serás una persona diferente, un profesional, en lugar de ser un aficionado te habrás convertido en un profesional, los profesionales se someten al programa, los aficionados dejan que la vida se interponga en el camino, los profesionales saben lo que es importante para ellos y trabajan para lograr su propósito, los aficionados se desvían del rumbo debido a las urgencias de la vida, cuando un hábito es realmente importante para ti, debes estar dispuesto a someterte a él en cualquier estado de ánimo, los profesionales actúan incluso cuando el estado de ánimo no es el adecuado, puede que no lo disfruten, pero encuentran la manera de hacer las repeticiones, esto es, la mayoría de nosotros dejamos que las excusas se interpongan, que ay no, es que hoy me pasó esto, hoy me pasó aquello, por eso hoy no pude escribir, por eso hoy no pude meditar, por eso hoy no pude ir al gimnasio, los profesionales no se permiten ese tipo de excusas y trabajan incluso cuando no les apetece, la mayoría de personas dicen, es que hoy no estoy motivado, hoy no siento la buena vibra para ir al gimnasio o para escribir, la creatividad no la tengo activada, no, los profesionales simplemente, esto es lo que tengo que hacer, pues lo hago, que no me apetece, pues lo hago, que no estoy muy motivado, pues lo hago, esa es la gran diferencia entre el profesional y el aficionado. Y otra cosa muy importante es liberarnos de los grilletes mentales, todo es mental, lo digo todo el tiempo y es verdad, si crees que puedes hacerlo, puedes, todos tenemos un potencial virtualmente ilimitado, nuestros cuerpos son capaces de mucho más de lo que les pedimos, quítate los grilletes mentales, sal y comienza tu camino hoy, cuál es tu pasión, puedes mejorar en eso, comprometerse con el ejercicio físico refuerza tus creencias, tienes que creer para lograrlo. El día a día de Cameron Haynes, que como lo dijimos antes, tiene las responsabilidades de cualquier persona, es extenuante, todo eso mientras cumple con sus obligaciones en su trabajo, es decir, no es que tenga una vida privilegiada de atleta o de cazador, no, tiene una vida común y corriente como la de cualquier persona, simplemente gracias a su gran disciplina, pues puede hacer más cosas en su día a día de lo que la mayoría de personas hacen. Y como nos dice, todo es mental, si nosotros creemos que podemos, es verdad, podemos, debemos quitarnos esos pensamientos limitantes, es que yo no llego, es que no tengo el talento, es que ya estoy muy mayor, o es que estoy muy joven, o es que estoy muy flaco, o es que estoy muy gordo, lo que sea, tenemos que quitarnos los pensamientos limitantes y decir, esto lo puedo hacer. Lo que dice Cameron Haynes es cierto, nuestro potencial es ilimitado, de las cosas que somos capaces es algo extraordinario, somos capaces de muchas cosas, todos tenemos la capacidad de llegar al nivel de Messi en alguna disciplina, no necesariamente en el fútbol, en algo que te guste a ti, tú puedes llegar a ser de los mejores del planeta, la cuestión es decidirte, disciplinarte y hacerlo durante mucho tiempo, si eso ocurre, vas a lograrlo. Obvio, no va a ser fácil, requiere un gran esfuerzo. Hacer un esfuerzo a medias y decirte a ti mismo que has trabajado duro, es el lado equivocado del camino, así nunca cambiarás, si te esfuerzas mucho, de manera constante a lo largo del tiempo, entonces el cielo es el límite. Lo que les diré es esto, si no eres la persona más trabajadora que conoces, no estás trabajando lo suficiente. Un maestro en su campo nunca permitirá que alguien le gane trabajando más que él. La mayoría de las personas no quieren compararse con la grandeza, en cambio se comparan con el promedio y piensan que son geniales, están equivocados. Yo soy lo opuesto, quiero ver la grandeza, entrenar, correr y conocer la grandeza de primera mano. Quiero ver si puedo robar partes de la fórmula de la grandeza aquí y allá, pero aún así, sin mi propio trabajo duro y obsesión, no se ganará nada. Esta frase me impactó. La mayoría de personas ve lo que hace el promedio, el común de la gente y si ellos hacen un poco más, dicen, ah, es que yo soy súper cool, soy extraordinario porque mira, la mayoría hace esto y yo hago esto. Cameron Haynes nos invita a compararnos con los más grandes, con los más dedicados, con los más disciplinados y tratar de emular su ética de trabajo. Esa es la verdadera forma de llegar a la grandeza. No nos conformemos con la mediocridad. Busquemos siempre qué es lo que hacen los más grandes, cuáles son los más disciplinados, cuáles son sus rutinas. Pues estas, pues esto es lo que yo voy a hacer. Esa es la forma como llegamos a sobresalir, cómo podemos hacer realidad cualquiera que sea nuestro sueño. Y cuando hacemos realidad nuestros sueños, pues también nos preparamos para los posibles problemas que se nos presentan en la vida. Una vida bien vivida no es un sprint por un camino liso, sino un trote constante por un sendero rocoso. Incluso si eres un corredor natural, la carrera de la vida implicará preparación, perseverancia y resistencia a la pasividad. Cuando nosotros trabajamos por nuestros sueños, lo que hacemos en general es prepararnos para la vida completa, para la vida en general. ¿Por qué? Porque la vida siempre nos va a someter a pruebas difíciles. En la vida vamos a tener que enfrentar momentos complicados. Pero cuando nosotros hemos desarrollado la disciplina y la fortaleza mental, entonces cualquier cosa que se nos presente en la vida estaremos preparados. Tú no puedes pretender que viviendo una vida de pasividad, de comodidad, cuando la vida te presente momentos difíciles, pruebas, desafíos que te van a exigir lo mejor de ti. Entonces no puedes pretender que si has vivido una vida cómoda, pasiva, te puedas elevar rápidamente hasta ese nivel. No, debemos estar preparados desde antes. Debemos trabajar con esfuerzo, con disciplina para que cuando lleguen los momentos en los que nos ponen a prueba, pues ya estemos entrenados. Y hay una cosa que nos advierte también Cameron Haynes, y es que cuando empezamos a trabajar por la excelencia y cuando empezamos a destacar, pues van a empezar a parecer envidiosos y críticos. Los sueños deben venir con cercas para mantener alejados a los escépticos y los críticos. Tendrás que escuchar sus comentarios, pero no pueden dañarte ni impedir que hagas el trabajo que debes hacer. La mejor habilidad que puedes aprender es que no te importe lo que piensen los demás. Lo más probable es que estén celosos. Si bien las personas celosas pueden ser un dolor de cabeza para ti, son un tormento también para ellas mismas. Están tan consumidas por la envidia que realmente no pueden apreciar ni sus propios logros. Cuando veo a alguien mejor que yo o alguien que ha logrado algo que me gustaría lograr a mí, lo uso como motivación. Trabajo más duro y me concentro más gracias a ellos. Esto es algo que ocurre cuando tú te comprometes con tu sueño y empiezas a destacar, empiezas a volverte mejor, alcanzar la maestría. Aparecerán personas celosas, personas que por falta de disciplina no pudieron lograr eso que tú estás logrando y seguramente tendrás que enfrentarte a comentarios malintencionados. Pues bien, esos comentarios malintencionados de ninguna manera te impiden seguir trabajando en tus sueños. Lo que debemos hacer es lo que nos recomienda Cameron. No escuchamos y seguimos nosotros trabajando en nuestro proyecto, trabajando en pulir nuestras habilidades para que nuestro sueño se haga realidad. Así que con disciplina y perseverancia la vida de nuestros sueños es una realidad. Y si quieres saber también cuáles son las características que nos dicen los grandes filósofos que debe tener cualquier gran ser humano, pues por aquí te dejo un episodio donde te digo cuáles son esas habilidades que debes cultivar para convertirte en un ser mucho más extraordinario de lo extraordinario que ya eres. Nos vemos enseguida.